Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sevilla, España, del otro lado del charco. Saludos a todos, ¿cómo les va? Buen día, buena tarde, noche, donde quiera que se encuentren. Yo soy Leticia Zárate y ya saben que estamos en esta comunidad de aficionados y profesionales al sector gastronómico. Apapáchame. Ya más de 10 meses de transmisiones. Hoy llegamos a nuestra charla 81. Hemos tenido el paso por aquí de 85 invitados en 58 ciudades de este maravilloso mundo y con seguidores en 30 países. Así es que gracias, gracias y más gracias. Saludos a todos. Conforme se vayan incorporando, recuerden que este video también se queda grabado y lo compartimos en nuestro canal de YouTube, Apapáchame. Si aún no te suscribes, te pido el favor que lo hagas. O si bien gustas, síguenos por nuestra fanpage Apapáchame 2015, que también por ahí ponemos el live. Así es que, como nos gusta recibir sus preguntas y esta comunidad es de todos ustedes, les pido por favor que utilicen el ícono que tienen debajo de su pantalla con el question mark, con el signo de interrogación, para que en la parte inferior de su pantalla, para que puedan hacer sus comentarios o sus preguntas. Iremos resolviendo. Ya está por aquí nuestra invitada y voy a dar paso a ella. Estoy haciendo también un poquito de tiempo para que se vayan uniendo y vayan llegando las notificaciones a los seguidores. Esta charla la teníamos pendiente, yo creo que desde el mes de diciembre y aunque ustedes no lo crean, a veces pues es complicado coincidir en agendas y tiempos y demás y bueno, pero aquí estamos por fin ya enlazándonos hasta Sevilla, España, ciudad hermosa, llena de vida, para comer y beber delicioso y dejarnos de apapachar por su maravillosa gente. La verdad es que el sur de España, quien ha tenido la oportunidad o quien vive ahí o quien es de ahí o quien quiera ir, que esta pandemia pronto nos deje viajar y ahorremos porque Sevilla es un sitio que vale la pena y no hay que perdérselo. Es fantástico. Saludos a mis queridos amigos en Sevilla, que por ahí tengo algunos y que los guardo, la verdad, en el corazón. Voy a unir a la invitada, a nuestra invitada, ella es Reina Quevedo, México, pero viviendo en Sevilla. Dinos un momentito para que se vaya. Ahí estamos. Hola. ¿Cómo estás, Reina? Muy emocionada, agradecida por esta oportunidad. ¿Cómo estás tú, Leti? Bien, muchas gracias por preguntar, también contenta y me da mucho gusto porque al final el tener este tipo de vínculos es curioso cómo se van gestando, ¿no? Tú y yo nos hemos conocido por una entrevista que nos hicieron a las dos, el mismo día, en horarios diferentes, ¿no? En ciudades diferentes, pero pues que tenemos dos, creo que pasiones que compartimos. Una es nuestro cariño por México y otra por España. En común, ¿verdad? Sobre todo en común. Sí, se agradece la oportunidad de estos medios para acercarnos, ya todo es digital y hay que aprovechar las oportunidades de poder hacer una, considero una amistad contigo y con quien se va unificando o se va uniendo a estas familias que nos gusta la gastronomía y todo lo que tú nos ofreces también. Sí, así es, querida Reina, así es y la verdad es que también muy agradecida porque tú hayas aceptado y que por fin nos pudimos dar el huequito para estar aquí una hora que al final se va como agua, ya lo verás, pero iremos resolviendo preguntas y comentarios de la gente que nos vaya escribiendo por aquí. Sí. También que lo importante es conocer tu perspectiva y tu experiencia de vida, ¿no? Para poder hablar de este tema que la verdad este me resulta pues apasionante. Para quien no te conozca, conoce Reina, voy a decir un poquito que, bueno, ya dije que naciste en Veracruz, en México. Eres una madre, ejemplo de esfuerzo y dedicación, ¿no? Te gusta experimentar con la cocina y pasar el tiempo con tu hija, ya sea paseando, viendo películas, series, música y hasta bailando. Así es que bienvenida nuevamente. Gracias Leti, así es. Querida Reina, cuéntanos, ¿qué es la Barbadensis Muller? Bueno, mira, la Barbadensis Muller, yo te voy a contar y le digan que agradezco a todos los que nos están siguiendo. Pues todos los días se aprende algo, todos los días, sobre todo sobre la aloe vera. Yo la conocí pues desde México, ¿no? Es una planta ancestral. En nuestras casas todos tenemos aloe vera, pero a través de varios artículos, de varios, como si de una novela corta se tratara, de varias circunstancias llegó a mí la forma de utilizarlo para mi salud, para mi beneficio. Una planta que es traída específicamente desde México. La conocí porque yo tengo una enfermedad Leti que es espondiloartrosis, es una degeneración en la espalda y me iba desnivelando la movilidad del brazo izquierdo, la pierna derecha. Trabajaba yo de camarada durante 12 horas, 7 días a la semana, pues terminaba destrozada. Y me ofrecieron utilizar ese producto para desinflamar, porque la aloe lo que tiene esta planta es que con otros productos, con otros ingredientes naturales, potencia. Ella sirve, es tan sabia que potencia los efectos de los demás productos. En este caso, el arpagofito, que con la barbadensis te desinflama y te quita el dolor. Y así es como la empecé a conocer. Después fui investigando, ¿sí? Es una planta que tiene más de 5.000 años de historia, imagínate. Es como para, de verdad, escribir una novela y adquirir recetas milenarias, ¿sí? Entonces, el aloe, perdón. No, 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 perdona, tú, yo a ti, tú a mí. El origen tengo entendido que es de África, aunque en realidad, pues, está en todo el mundo. Y justamente has dicho algo que aquí en México es muy habitual, o sea, no sé cómo, también es, es tan noble y se reproduce tan fácilmente, ¿no? No requiere de grandes cuidados para tener una mata inmensa, ¿no? De este aloe vera, o otros lo conocemos como sábila también, ¿no? Exacto. Mira, yo me he puesto a investigar el origen de este, de esta sabia planta. Y, bueno, lo que dice su palabra procede del hebreo, que significa sustancia amarga y brillante. Y el nombre de vera tiene un origen latino, que significa verdad o verdadero, ¿sabes? Tiene, pues, con respecto a la denominación popular más abundante, se llama sábila. Pero en el griego se llamaba sabaira, que significa amargo. Entonces, tiene varios significados, pero todo va a que es, la sabia de la planta es verdadera, vamos, que es totalmente efectiva, ¿no? En todas las culturas, Leti, en todas las culturas se ha utilizado muchas fórmulas. Pero ciertamente que, con la actualidad, la fórmula que se debe utilizar es sin aloína. Actualmente, ya con todas las investigaciones, debe de ser sin aloína. ¿Por qué? Porque la aloína es un protector natural de la planta. ¿Qué significa? Que es un repelente para que los bichos y las plagas, es tan sabia que repele los bichitos con el, con la aloína. Ok. La aloína, yo por ahí también, pues, vendría siendo, también da ese sabor amargo a la planta, ¿no? Exacto. Que justamente pareciera que es dulce, pero cuando la pruebas de primera instancia, sí te quedas un poco con ese sabor amargo, ¿no? Sí, sí, sí. Y se tiene entendido también que puede ser benéfico, pero también puede ser tóxico, ¿no? Pues, realmente, ya con las investigaciones hechas, mira, hay muchísimas especies, hay 300 especies en el mundo, ¿sí? Se ha comprobado que la aloína, hasta te la recomendaban entonces para defecar. Por si tenías problemas intestinales, estreñimiento, te ayudaba a defecar. ¿Por qué? Porque te ha causado una diarrea. ¿Por qué? Porque tiene una toxicidad que el organismo no lo asimila y entonces hace que tú evacúes. Por ello, actualmente, y hablando de libros, que aquí te traigo alguno que otro librito para recomendar, pues se ha comprobado que tiene que ser sin aloína. La planta es la pulpa, sin fibra, sin color y sin aloína. Esa es la clave de verdad que funcione esta planta milenaria. Y además, la forma de cultivarla y de cosecharla es muy importante, ¿sabes? La que yo conocí aquí en España, fíjate qué tan lejos he venido a conocer la planta. Pues la traen de Tampico, Leti, la traen de Tampico. ¡Guau! Con la frontera de México y Estados Unidos. Y la región geográfica lo que ofrece son, las condiciones son óptimas. Lo que es 100% ecológico, libre de pesticidas, fertilizantes químicos cero. Entonces, esa es la fórmula para que la planta tenga estas características únicas. Y ayuda que sus nutrientes te beneficien al 100%, ¿sabes? Ok, guau, qué interesante, ¿no? Como muchas veces tendemos las cosas, pues, a la mano, ¿no? Y lo que es, digamos, una planta, yo recuerdo desde que era niña, ¿no? En casa siempre he visto aloes, veras, avilas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces por montones. Pero desconocemos tanto, ¿no? De la naturaleza, que en la naturaleza están los, pues, está el propio remedio, está la cura de muchas cosas, muchas enfermedades, ¿no? Este, y es importante precisamente por eso abrir estos espacios, pues, para conocer un poco más, ¿no? A lo mejor no tan tocarnos en el tema tan científico o tan, ¿no? Este, vamos a hablar aquí, nos vamos a clavar en algo, pero sí tener una idea más abierta de lo que son este tipo de plantas que al final siempre traen beneficios a la salud. Siempre. ¿Cuáles son sus propiedades, Reina? Pues, mira, las propiedades son numerosas, desde desinflamatoria, sí, totalmente, bueno, principalmente me gustaría mencionar que el aloe, como es sabia, ayuda siempre a los filtros que tenemos en el organismo, ¿sí? Es adaptógena, se va a donde necesita esa recuperación, esa salud, que pueden ser los pulmones, los riñones, el hígado y la piel, porque como lo vas a consumir, como también te lo vas a poner. Ese es el beneficio de la salvia. Te quita, te quita la inflamación, la colitis, sí, estudios comprobados en la UNAM, sí, que nos han llegado aquí a España, fíjate que es por eso estoy muy orgullosa de que esta planta la traigan de Tampico, pero te quita la inflamación de la colitis, te quita acidez, te ayuda en la piel, Es rica en que se adhiera el calcio y el hierro al organismo, ¿sabes? Es un vehículo conductor, te da luz en la piel, te ayuda a las espinillas, como gel se utiliza mucho para la vagina, también es un antibiótico natural, también todo de acuerdo a la proporción en que se use, ¿sí? Y a ser constante, porque es un producto totalmente natural, como para la garganta, para la tiroides, estabas leyendo de una de las anécdotas que se utilizaba como colirio, ¿sí? Se utilizaban los egipcios como colirio para hacer brillar los ojos y tener esa blancura, ¿sabes? Entonces, en el oído, pero como nos hace bien a nosotros, Leti, también le hace bien a los animalitos. Ok, o sea, lo pueden consumir los animales. Claro, porque si nos hace bien a nosotros, los animales no están exentos. Hace unos días se me intoxicó el perro con lejía, que dejé, bueno, cloro, que dejé para pasar la fregona en casa, y tomó la criatura de ahí lejía pura y dura. Entonces, yo no me había dado cuenta hasta cuando lo vi que estaba intoxicado, que no podía respirar, y yo tenía un jugo ahí de aloe, así un litro de jugo, se lo di, mira, empezó a vomitar, se empezó a purificar, y así le estuve dando hasta que ya pudo respirar y pudo, ya se regularizó su flora intestinal. Niña, mano de santo, no necesité llevarlo al veterinario, pero por ello es interesante estos espacios que tú das la oportunidad de que sepan que el aloe es buena, pero volvemos a lo mismo, sin aloína, sin fibra, sin colorante, y en la forma de tratarla también, Leti, de cuando la cosechan y la cultivan, que no sea en calor, que sea en frío, ¿sabes? Porque pierde propiedades, esto ya los estudios actuales, anteriormente, pues se preparaba el aloe, se deshidrataba, y aquí pues le echaban agua, y eso era 50 kilos de aloe deshidratado, más 50 litros de agua, son 100 litros de jugo de aloe, y no es así, el aloe tiene que ser puro, 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 para que funcione. Ya, ok, ok, y tomarlo 100% puro. Así es, así es. ¿Tú recomendarías entonces tal cual, de una planta, de una penca, cortar su pulpa y ingerirla? No, Leti, es muy importante esa pregunta que has hecho, porque se puede utilizar, conociendo el origen, que no tiene pesticidas, el que tienes en casa, que no la haya, pues en este caso una mascota le haya echado pipí, eso tú no lo controlas, ¿sabes? Entonces los cultivos que están generando la barbadeza Smiller, ¿qué es lo que hacen? Tienen todas las cualidades del medio ambiente, están certificados, hay que tener mucho cuidado y conocimiento con las certificaciones también, y para que un aloe funcione en casa, tienes que ponerla 24 horas a que se le escurra la aloína. Ahora, Leti, después de ese proceso ya ha perdido propiedades, funciona, pero no es al 100% como la has traído de un cultivo. Es como cuando nos dicen del tequila, el tequila, si es cultivado y cosechado, en China es el mismo que en México, ¿no, verdad? Claro. Pues está comprobado que la barbadeza Smiller, ¿sí? Donde está cultivada y cosechada, que bendito nuestro país, pues tiene ese territorio que le va a ayudar a hacer de lo mejor, la mejor, ¿sabes? Sus años de cultivo, sus años de floración, sus años de madurez, y eso es lo que potencia la fórmula para que te sirva, tanto en interior como en exterior. Claro, claro, ok. Entonces, de todos estos beneficios que nos dices, pues entendemos que tenemos vitamina, ¿no? Todo tipo de vitaminas, minerales también dentro de ella, vitamina A, el complejo B, el C, el E, ¿no? Este, incluso A. Aminoácidos, exacto, tiene aminoácidos. Aminoácidos, ¿no? Que eso siempre es muy benéfico para el cuerpo, y lo que es curioso es no solamente utilizarla como esta cuestión que hablabas tú primero de antiinflamatorio, ¿no? Que al final está dentro de nosotros, nos desinflama, tal cual. Otra es sobre la piel, ¿no? Que la regenera, ¿no? También. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es una maravilla. Y es eso, tenemos el remedio enfrente de nosotros y no lo vemos. No lo vemos. Hay que saber dónde cogerla, dónde conocer sus propiedades. Mira, te refuerza el sistema inmunitario, es antifalamatorio, es anticoagulante, es coagulante, depurativo, digestivo, cicatrizante, regenerador. Aquí hemos tenido quemaduras, quemaduras, quemaduras graves de segundo y tercer grado, y poniendo el gel, poniendo el gel de Barbadense-Smiller sobre la lesión, se regenera. No se hace pompita, ¿sabe? Es rejuvenecedor. Desde que yo estoy utilizando los productos, bueno, aparte de que he subido de peso por la, tú sabes, la menopausia y eso, pero sí me he logrado desintoxicar gracias a bebiendo el jugo de aloe, porque con la enfermedad me daban muchos corticoides, me daban muchos desinflamatorios. Entonces, me puse, claro, así, pero más hermosa, más con luchada, ¿sabes? Entonces, tomando el jugo de aloe lo que ha hecho es, sí estoy en un peso cordial, pero no estoy hinchada, ¿sabes? Entonces, mi piel se nota diferente. Y la gente que me conoce me lo ha dicho, Reina, ¿qué te has hecho? Le digo, esto, esto, siendo constante, Leti, sobre todo siendo constante, ¿sabes? Claro. Entonces, hay que saber dónde cogerla, dónde comprarla, dónde adquirirla, los orígenes. Además, tú sabes que los mexicanos somos de mucha lupa, saber dónde comprarla, que tenga sus sellitos. Y esta que te digo de nuestro querido país es maravillosa, ¿sabes? Entonces, hablamos de usos medicinales, productos alimenticios, cosmética, ni se diga, porque realmente no solo la piel, incluso el cabello, ¿no? Te brilla, si se puede ver, ¿no? Es antiparecitario, Leti. Aquí hay muchas plagas, llega el invierno y se vienen las plagas de pipis, de piojitos. Entonces, hemos comprobado el uso preventivo usando el gel de aloe puro, utilizándole las zonas por donde entra el piojito, pues lo repele. Igual es para los animales. Tomándolo, ayuda a ser un gran desparasitante y repele los bichitos. Yo tengo dos años utilizándolo en casa, Leti. Y la verdad que te puedo enumerar muchísimas experiencias con el uso de él, ¿sabes? Ya, ya, ya. Fantástico. Por aquí nos preguntan, ¿cómo se puede consumir aloe en vera para controlar el peso? Es, en su medida, son 20 a 30 mililitros antes de las comidas o después de ellas, tres veces al día. Normalmente, los dietistas recomiendan para regularizar el sistema, ah, lo diré, linfático el sistema. El control de dietas, pues son después de las comidas para que ayude a la digestión. Además, ayuda mucho al movimiento perisáltico, ¿sabes? Ayuda mucho a hacer la digestión y provoca que tú no tengas acidez, pero además es como un firey. Hace de cuenta que es un desengrasante. Después de las comidas, es un desengrasante natural. Ok. No te da acidez. Después de las comidas. Si sufres hernia de diato, si sufres de dolores de barriga, de acidez, nosotros normalmente tomamos el Pepto-Bismol en México, creo, ¿no? Recuérdamelo, por favor. ¿Qué así se llama? Es que tengo 15 años ya aquí, entonces ya no sé si exista todavía la marca, ¿no? El Pepto-Bismol. Pues lo que tiene que hacer uno es tomarse el jugo, otra vez repito porque me encanta decirlo, sin galorina, sin fibra y sin colorante. Antes y después de las comidas, cuando tienes una lesión en el estómago. Para llevar una dieta equilibrada después de las comidas, ¿sabes? Ok. Pues mira qué bueno que lo dices porque justamente tengo un caso en casa que está haciendo un poco esa situación, ¿no? Y recomendaron el aloe vera, pero no sabía yo que esto podía ser antes y después, ¿no? Sí, 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 sí. Le digo yo en una intoxicación, vamos, en una intoxicación de un animalito, darle un litro en el transcurso de un día. Y le ha regenerado y no lo he tenido que llevar al veterinario. Después dieta blanda, ¿sabes? Siempre tenemos que cuidar nuestra alimentación. Claro. ¿Sí? Sí. Yo creo que una de las normas, Leti, para utilizar productos naturales como los que tenemos en México, que tenemos una amplia variedad de productos como la jamaica, el tamarindo, el mango, la guanábana, que es rica en, es anticancerígena, ¿sabes? Pues imagínate, junto con el aloe vera, es maravilloso. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a prever enfermedades crónicas, ¿sabes? Sí. Entonces, la constancia. Es pensar y volver a los orígenes, ¿no? Porque, pues, en la antigüedad o todavía existen los herbolarios, ¿no? Que sabían precisamente para qué servía cada planta sin necesidad de consumir medicamentos, pues, químicos, ¿no? Desgraciadamente, en la actualidad o como vivimos como sociedad, pues, nos hace recurrir a esos efectos inmediatos y no le tenemos mucha fe a las plantas y a todas estas cuestiones, pero son fantásticas. Sí. De hecho, el sistema inmunitario con lo que estamos viviendo al día de hoy, Leti, es necesario recurrir a las viejas recetas de nuestras abuelas. Estaba viendo la plataforma que tú utilizas para proyectar toda esta información, me encanta, me hizo mucha ilusión que me invitases, porque hay que recuperar los valores de antaño, desde la alimentación, desde el pensar, el sentir, el ver a tu prójimo. Entonces, hay que recuperar las recetas de las abuelas para volver a tener la calidad de vida que tenían nuestros ancestros, ¿sabes? Así es. Y, sobre todo, que esta planta se puede utilizar en muchos, con muchos ingredientes, ¿sabes? Es tan sabia que cuando le agregas otro producto, lo que hace es potenciar. Cuando entra a tu organismo, se va directo al problema, sabe por dónde ir. Vamos, científicamente comprobado, Leti. Sí. Científicamente comprobado. Fantástico. Ok. Y se puede utilizar de muchas maneras. Sí. No es un producto caro ahí en México. En España es más complejo. Es más complejo, sinceramente. Bueno, aquí se podría estar considerando, incluso, allí en España, hace, pues, 10 años, más o menos, se vino el tema de los superfoods, superfuertes, ¿no? Digamos, estos alimentos que al final tienen que ver con las frutas, las verduras, las semillas, las plantas, ¿no? Y que son cotizadísimos. Al principio costaba un poco que la gente lo comprendiera. En América, yo creo que Centroamérica, México, Centroamérica y demás, estamos un poco más habituados a, precisamente, por estas tradiciones, ¿no? Sí, sí, sí. De las que comentamos. Sin embargo, este, pues, los resultados ahí están y tú tienes prueba de ello. O sea, ahí estás de pie con nosotras y sonriente y eso es maravilloso, ¿no? Me ha cambiado la vida el poder incursionar en esta nueva era que se llama nutrición ortomolecular, lo que tú estás hablando del herbolario. Es muy interesante ahora las virtudes que nos puede dar la investigación sobre las propiedades de los nutrientes. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿sabes? Ahora conocemos más de estas virtudes, no son simples herbolarios. Hay que apoyarnos también siempre en el conocimiento, ¿no? Están respaldados con tantas normativas. Y hay que recuperar de eso. Hay que ayudar a nuestro organismo a elevar las defensas de una manera natural, porque está comprobado que con mucha medicina ayuda y debe de ser, ¿eh? Ojo, hay que ir al profesional, pero intentar llevar una vida más saludable. Fíjate que hay una anécdota con el barbarenses milenario que hasta cierto punto te eleva las ondas, ¿sabes? Las ondas de energía, te eleva las ondas de energía en la frecuencia que tú estés tomando el jugo. Siempre conectado tú con el producto natural, te eleva las frecuencias, te suben las defensas, ¿sabes? Antiguamente se creían, no, antiguamente y se sigue creyendo. Yo creo en ello porque te cambia la mentalidad. Pues es que justo es cuando uno come y cuando uno se alimenta, ¿no? Entonces, si tú te estás alimentando con productos vegetales, orgánicos, llevas una dieta balanceada, rica en todos estos superfoods, hablemos en términos de Europa, pues estás nutrido. Entonces, estás fuerte. Tus defensas van a responder ante cualquier circunstancia o la mayoría de ellas, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que es importante la forma de cómo vamos a elevar las defensas, aprovechando la barbarenses milenarios, mira, podemos hacer una prueba. Vamos a invitar a todos los que están asistiendo, hagan una prueba en esta semana. Vamos a ponerle dos botellitas de agua. En una le vamos a poner frases todos los días de cariño, de amor. Y en otra le vamos a poner frases negativas. Notarán la diferencia a la semana, cómo está un agua y cómo está la otra. Pues lo mismo es con los nutrientes y con los alimentos. Tenemos que conocer los orígenes para poder mentalizarlos, que le estamos dando al organismo lo mejor. Porque tú te mereces lo mejor, yo me merezco lo mejor, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer es alimentarnos con lo mejor. Mucha gente luego dice, es que conseguirlo aquí en Europa es un poquito más elevado el costo. Pero bueno, lo bueno que hay muchas compañías que también te ofrecen la facilidad de adquirir productos a precio fábrica porque no comercian con la salud. Lo bueno que hay empresas aquí con ética que no comercian con la salud. Y es donde yo he encontrado esa barbadensis. Y entonces, cuando tú los tomas, debes de aprovechar toda la cadena de esfuerzo que ha hecho esa empresa para que tú tengas lo mejor. ¿Te imaginas? El proceso, el envasado, los sellos de calidad, todo es importante. Pero hay que aprovecharlo. Y en México, si lo tenemos cerca, pues, qué mejor, ¿sabes? Exactamente. No, no hay que escatimar, Leti, en lo que le metemos al organismo. Sin duda. Como dicen por ahí, lo barato sale caro, ¿no? Y muchas veces, pues, volvemos al tema, a cómo vivimos en la actualidad, las grandes ciudades, el pisa y corre, ¿no? Todo el tiempo una marabunta de situaciones que no reparamos en la alimentación, ni en los tiempos, ni en lo que nos estamos, vaya la expresión, metiendo al cuerpo. ¿No? Como dicen en España. O sea, no reparamos en ello. Y después vienen las consecuencias. Y las consecuencias, pues, son... Pero, Leti, ahora, en esta actualidad, como bien dice, estoy leyendo aquí Raquel, de todo aloe, dice, es que la salud no está pagada con nada. Y es verdad que ahora, con la pandemia, nos hemos dado cuenta de esto. Y entonces, es que hay que aprovechar todo lo que se nos da, porque el día de mañana también se va a acabar, y hay que aprovechar y fortalecer el sistema, ¿sabes? Entonces, aunque es un pretexto, lo que tú haces es una proyección para concienciarnos a todo el mundo, porque tú estás allí, yo estoy aquí, a todo el mundo, a los paisanos, y a todos los españoles, de que debemos de cuidarnos, ¿sabes? No hay que escatimar, porque está comprobado que si no nos cuidamos nosotros, nadie más lo va a hacer, ¿sabes? Completamente. La salud se ha vuelto ese asunto urgente, ¿no? Y mucha de la salud, pues, está precisamente en lo que ingerimos, ¿no? En la alimentación que llevamos. Reina, perdón que te interrumpa un poquito, vamos a darle un poquito voz a los que nos están acompañando, para ir comentando, perdónenme tantito, que ya se me mueve la pantalla, y de repente me pierdo un poco. No pasa nada, es lo del en vivo, eso es lo bueno del en vivo. Pero estamos aquí, todos en confianza. Bueno, lo que nos decía Raquel, justamente, gracias por el consejo de las botellas de agua. La segunda, no la bebemos, dice Vane Rivera. No, Vane, esa no. La comida es información que se le brinda al cuerpo, dice Goldenest Marketing Lab. Es correcto. Diego Ciénaga, saludos, Diego. Estuvimos con él, fue nuestro invitado del lunes pasado. Diego dice, en México también la utilizamos para antiinflamatorio y antídoto en caso de picaduras de algunos animales. Perfecto. Ideal. Para todo lo aloe, te dice Reina, eres increíble. Y dice, San aloe, el aloe es un milagro de la naturaleza, solo hay que usarlo tal como explica Reina. Perfecto. Pues muchas gracias por estar teniendo más comentarios o preguntas. Aquí estamos. Muchas gracias. Reina, nos dijiste que hay muchos usos, ¿no? Bueno, usos en el sentido de cómo consumirla, ¿no? Y ya hablamos ya un poquito de, pues, de estas pulpas, de estas aguas, ¿no? Bebidas, incluso, pues, algunos polvos o cápsulas, me atrevo a decir que hay de este tipo de producto, de este ingrediente. ¿Alguna receta, alguna cosa más que tú creas que es importante que compartir aquí con la audiencia? Bueno, mira, aquí hay mucha tela donde cortar, dijéramos aquí en España, hay mucha tela donde cortar. El aloe, la barbadensis miller, siempre es apropiada coger la pulpa, ¿sí? Es una planta que está llamada como la planta de la inmortalidad. Cuando tenemos resaca, por ejemplo, es bueno, supongamos, ingredientes en México. La cúrcuma, sí, la cúrcuma junto con el aloe, ayuda muchísimo a quitar los dolores de cabeza y la resaca, ¿sí? La cúrcuma y la pimienta. Todo es también saber las proporciones, ¿sabes? Yo mucho subo en mi espacio de Facebook tips de cómo utilizar los productos naturales. Y el aloe, barbadensis miller, junto con la cúrcuma y pimienta, hacen que el dolor de cabeza se te quite. La resaca se baje, ¿sabes? La barbadensis miller también la puedes licuar con manzana, ¿sí? Con papaya y, bueno, es un purificante. Te puede servir de depurante por las mañanas en ayunas, que yo me acuerdo cómo lo daba mi madre, hasta con las semillas. Estaba en sereno durante una semana, las licuaba, ¿sabes? Con la papaya, la manzana y, bueno, la barbadensis. Sería genial y ayudará como un purificante. Hay que preparar el intestino, que es el segundo cerebro, Leti, para recibir también todo lo que comemos. Ya está también comprobado que el estómago es nuestro cerebro principal, que donde ahí empiezan a venir las enfermedades mentales. Entonces, es importante siempre preparar, dijera Raquel, preparar el terreno donde vas a sembrar las margaritas. Y la aloe es ideal para limpiar, purificar, fortalecer, inmunizar el sistema digestivo, ¿sabes? Entonces, recetas puede haber muchas. Mira, haciendo también en México lo que es la barbadensis Miller con frutos rojos, una bebida purificante. Ayuda mucho a elevar también lo que es la vista. Te ayuda también como un antibiótico natural cuando tienes cistitis, ¿sabes? Mira. Y la verdad, en proporciones, siempre en proporciones, ¿no? Saber utilizar las proporciones. Yo me ofrezco a darles recetas por vía WhatsApp. Si gustan apuntar mi teléfono, yo en lo particular aquí a mis amistades les hago llegar recetitas de cómo utilizar el aloe, cómo tomarlo, en qué proporción, qué medidas de acuerdo a las enfermedades, también es increíble cómo las atacas, ¿sabes? Sí. En serio. Oye, Reina, yo me pongo a pensar, ¿el consumo permanente trae alguna consecuencia, aunque estemos hablando de un producto vegetal? Claro, una consecuencia positiva. Mira. Al tema me quería decir consecuencia negativa, disculpa. Me faltó terminar. No tiene ninguna contraindicación. No, pero yo le busco el lado positivo, Leti. No tiene ninguna contraindicación. Está perfecto. Al contrario. Porque hay ingredientes o hay productos que no se lo recomiendan estarlo tomando a lo mejor más de tres meses, ¿no? O algunas situaciones o aquí un poco alternando. En este caso puede ser algo que podamos incluir en nuestra dieta diaria permanente. Exacto, exacto. Mira, yo te he buscado por aquí, fíjate, dice, dice, parece que los marinos, una anécdota sobre los alimentos y este tipo de especie, había que cortar el consumo. Mira, dice, parece que los marinos de Cristóbal Colón consiguieron vencer el escorbuto y otras enfermedades gracias a las plantas del aloe que el almirante hacía que se transportaran en las embarcaciones, siendo empleado para curar también las llagas que los marineros se hacían por el roce de los remos en la piel. El almirante llamó al aloe doctor en maceta. O sea, que no nos va a hacer ningún daño. Y se le atribuyen a él estas palabras. Cuatro son los alimentos que resultan indispensables para el bienestar del hombre. El trigo, la uva, la oliva y el aloe. El trigo lo alimenta. La uva le levanta el ánimo. La oliva le aporta armonía y el aloe lo cura todo. Esto va al colón. Fíjate, imagínate. O sea, no debemos de interrumpir porque no nos va a hacer daño. Vamos a notar un cambio. Como no es una medicina, como no es una medicina, no lleva fármacos ni químicos, ¿qué pasa? No vas a dejar de consumir el sol, ¿verdad? Porque te aporta vitamina D, te aporta energía, te aporta color. Pues igual la barba de S. Miller no hay que dejarla porque nos aporta juventud, pero tanto por los antioxidantes, porque es rico en antioxidantes, ¿sabes? Entonces, no tiene ninguna contraindicación. Y nada más eso, que hay que saber dónde conseguirla y cómo consumirla, que eso es lo importante. En España yo puedo decir dónde. Dilo, dilo. Dilo, pues mira. De hecho, te aporta cómo la gente puede conseguirla, ¿no? Por allá. Y si sabes también algo de este lado del charco, pues también. De todos modos, también que nos compartas tus redes y demás, por si hay alguien que se quiera interesar y directamente te pueda contactar. Mira, en México hay que buscar Aloe Corp, se llama la empresa Aloe Corp, ¿sabes? Lleva todos los sellos de Estados Unidos, muy importante. Lleva todos los sellos de calidad. Cumple muchas normativas de higiene en su proceso de envasado. Y aquí en España, pues tenemos la bendición de tener a Axialoe, que es una compañía 100% familiar. Precisamente el presidente lo encontró, conociendo las virtudes, porque sus hijas estaban malitas. Y ahí empezó la investigación. Tiene 25 años esta empresa. Wow. Calidad, como personas, nos forman, porque aquí hay que formarse para saber qué es lo que le estás metiendo al organismo. Claro. Entonces, siempre te dan la oportunidad de encontrar bienestar emocional, físico, mental y económico, porque también adquieres con descuentos y productos de calidad, Leti. Así que en cualquiera de los dos continentes lo podemos encontrar. Perfecto, perfecto. Pues a buscarlo. Y Reina, ¿cuáles serían tus redes? De todos modos, yo las pongo y las voy a dar las explicaciones en conjunto. Pero para quien guste, tome nota y te siga y te contacte. Mira, en el Facebook estoy como Imagina Salud. Sí, sí. Ay, mira, ya se me ha ido la memoria, sí. Aquí en el Instagram, corrígeme, si no, igual ya se me, la emoción se me ha borrado hasta los dos reciba apellidos. Este, pero aquí en España pueden mandarme un WhatsApp o llamarme al 657-54-1636. ¿Sabes qué pasa, Leti? Me gusta mucho el contacto directo con las personas, ¿sabes? Entonces, que me vean, que me escuchen, porque yo en lo particular soy un testimonio viviente de la salud que me ha otorgado Barbadesis Miller, la verdad. Tanto en la cosmética regenerativa, mira, tengo 100 años y mira cómo estoy. No, no, estás estupenda. No, pero sí es verdad que ayuda muchísimo de todas las maneras, por dentro y por fuera. Entonces, a mis 50 años creo que no estoy tan mal, ¿sabes? Si me quieres preguntar, yo con mucho gusto les repondo todas las dudas, les puedo dar, bueno, yo te tengo ahí unos dos libritos para recomendar también. Eso, eso te voy a decir, a ver, dinos qué libros, porque los comentaste hace un año. Mira, cariño. Bueno, pues libros como este, del Dr. Ricardo Gampel. Este es maravilloso, ¿vale? Se llama Aloe Vera, guía de orientación sobre las propiedades terapéuticas del jugo del aloe vera. Barbadesis Miller y sus aplicaciones, ¿sabes? Me encanta porque te indica la historia, las propiedades, las aplicaciones, ¿sí? Tanto vía oral como uso externo, las cantidades recomendadas también, ¿sabes? Esto es, no te debe de faltar, mira, es muy chiquitito. Increíble, ok. A buscarlo. También, ¿cómo cura? Por favor, Reina. ¿Perdón? ¿Nos repites otra vez el nombre, por favor? Sí, guía de orientación sobre las propiedades terapéuticas del jugo de aloe vera, Barbadesis Miller, y sus aplicaciones, del Dr. Ricardo Gampel. Ok. Mira, aquí va, ¿se ve? Sí, es muy chiquitito, pero es súper constructivo, Leti. Ok. Esto es para iniciarte al mundo natural de la Barbadesis Miller. Y hay otro, Leti, que se llama ¿Cómo cura el aloe vera? Y lo ha escrito Montserrat Mulero. Montserrat Mulero de la casa editorial RBA Integral. De hecho, si también, si gustan, se los puedo hacer llegar por WhatsApp, los libros, también, ¿sabes? Aquí en España los encuentras por nadie menos, ¿eh? Y en México lo han conseguido también. Si no, manden un WhatsApp y yo con mucho gusto se los hago llegar, ¿sabes? Fantástico. Muchas gracias, Reina. Por aquí dice Salueco, doy fe de su gran cambio beneficioso. Ya ves, ¿sí? No, y se te ve muy bien, Reina, la verdad. Gracias. Mira, el gel también, el gel de aloe se utiliza en las dentaduras como blanqueante. Es maravilloso para las personas que fumamos, bueno, que fuman y para blanquear. Ok. Quita el sarro, enriquece la encía, ayuda a la gengibitis. Utilizarlo antes de ponerse la mascarilla, Leti, también impide que la gota del virus traspase a tu piel. Te pones el gel en las vías, yo me pongo hasta por aquí como si fuera supositorio, venga, de verdad. Y en la parte de la mascarilla. También me ha evitado a sacar las espinillitas de la toxicidad de la mascarilla, que no transpira la piel, y es maravilloso. Luego quedas con la piel que parece que te han hecho un peeling por la sudoración. Cierto. Ahora que lo dices, mi papá, años, ¿eh? O sea, le gusta hacer el jardín, corta su... Mi vida. Y hace así, ¿eh? Y cinco minutos, se enjuaga, y la verdad es que tiene una piel maravillosa. Y sí. Bueno, tu padre es muy sabio, porque, ¿sabes qué ayuda contra los rayos UV, también? Ok. La radiación ultravioleta bloquea totalmente el sistema inmunológico. Entonces, en las zapas más externas de la piel. Y desde hace más de 50 años, se sabe que el gel del aloe no solo forma una pantalla protectora contra los rayos ultravioleta, ya sean estas solares o procedentes de otra fuente, sino que aplicado con posterioridad a la exposición, estimula el sistema inmunológico, neutraliza los efectos nocivos de dicha radiación. Puedes utilizarlo también como gafas de sol ultravioleta, ¿sabes? Y recomendado por un oftalmólogo, que aquí tengo el nombre porque es muy difícil, y el doctor Neville Barón, ¿sí? De Secaucus, Nueva Jersey. Ha realizado una buena cantidad de experimentos y está convencido de que el aloe será el colirio milagroso del siglo XXI. Por eso es importante, aunque sea una planta mileraria, nos ayuda en la actual vida que llevamos, con tanta deficiencia, tanta cosa, los celulares, las pantallas, ¿sabes? Te protegen los capilares del ojo. Y es un potente agente antimicrobiano, que es lo que te explicaba al principio. Que se puede utilizar las partes íntimas, también las almorranas, niña. Y mira, yo he tenido personas aquí, las pobres, con almorranas, y no veas la efectividad que tienes, ¿sabes? Entonces, es la planta del futuro, es la planta milenaria. Sí. Y es lo que nos queda como herencia también, aunque venga de África. Lo que pasa es que, bueno, si hasta Cleopatra, Leticia, el Cleopatra y Nefertiti lo utilizaban. Ya. Y está comprobado, ¿sabes? Lo empleaban para mantener su belleza. Entonces, no lleva contraindicación, al contrario, te ayuda a mantener. Fantástico, fantástico. Pues, espero que todos los que estamos aquí hayamos tomado muchas notas y hagamos caso de todos los consejos que nos dice Reina. Ahí están los datos de ella. También se los voy a anotar aquí una vez que termine el live y cuando lo subamos a nuestra fanpage. Este, porque vale la pena hacer este tipo de, ¿no? De análisis y sumarnos a ello y a buscar tener una mejor salud. Y lo tenemos fácil, la verdad, ¿no? Mira, por desgracia, la infraestructura que tenemos de la industria alimentaria está muy comercializada. Pues, hay un experimento que se ha hecho y lo puede comprobar la gente. Dice el doctor Daniel Valero de la Universidad de Miquel Hernández de Alicante, aquí en España. Realizó una investigación que demostró que una capa fina de gel de aloe actúa como un conservante. En el experimento, que fueron unas uvas sumergidas en el gel de aloe, Barbadense Smiley, lo almacenó en una heladera. Las uvas que no fueron tratadas se pudrieron. Hizo la prueba con unos no y con otros sí, después de una semana. Y las uvas que fueron sumergidas en el aloe conservaron su gusto por más de un mes. ¿Sabes? Imagínate, porque esta industria alimentaria también no quiere apostar. Saldría un poco más costoso, pero nosotros también lo podemos hacer. Limpiar y higienizar nuestras frutas y verduras. Si tenemos el aloe, mira, un poquito en agua con un, ¿cómo lo llamamos? Y esparcirlas. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a ayudar a que dure. Mira, probarlo también con las plantas, ponerle a las plantitas, echárselo al agua a los animalitos. Si yo me lo pongo, se lo puedo dar a mis mascotas. Ajá. ¿Sabes? Sí. El gel que utilizamos aquí en España, el de la marca Exialoe, vamos, te lo puedes comer. Y es para ponerse vía externa. Pues te lo puedes comer. Imagínate todas las propiedades que tiene. Sí. Sí, pues al final es completamente natural. ¿No? Y si nos, si conserva, como dices tú, otras, otros alimentos, ¿no? Se pueden conservar otros alimentos, pues a nosotros nos va a conservar por dentro y por fuera. Sin duda. Pregúntale a tu padre, ya me imagino cómo estará. No, de verdad es que sí. Ahora me vino a la mente ese recuerdo y años, ¿eh? O sea, veinte, treinta, yo no sé cuántos lleva tú, tú. Y ve, pero es que su piel es fantástica. Y realmente arrugas, pocas. ¿No? Hasta eso también. Sí, sí, me ha ayudado. ¿No? Fantástico. Como protector solar, tú sabes, también le ha ayudado a regenerar. Después de exponerse al sol, le ayuda, ¿no? Le regenera. Claro, claro. Maravilloso. Pues, Reina, se nos está acabando el tiempo. Te dije que se iba a pasar como agua. No le digas. Sí, nos quedan ocho minutos. Si alguien tiene alguna duda, comentario, por favor, anótenlo aquí o contacten directamente a Reina. Ella ya proporcionó incluso su teléfono. Si están fuera de España, nada más hay que añadirle el signo más, treinta y cuatro, y el número que nos facilitó. Así es que, Reina, como este espacio, bueno, aparte de hablar de este tipo de ingredientes y de beneficios y lo maravilloso que conjunta el concepto gastronómico, porque es así, ya hemos entendido que es multidisciplinaria esta actividad, pues te tengo que hacer una pregunta obligada. Ya no sé si te gusta cocinar y quieres experimentar, ¿no? ¿Cuál es tu tipo de comida favorita? Indudablemente la mexicana, querida Leticia. Pero me fascina la alimentación que tenemos aquí, la mediterránea, basada siempre aprovechando las temporadas de frutas, verduras, vegetales. En el invierno se comen más potajes para nutrir el organismo, para prepararlo para el frío. Y en el verano, pues los almorejos, mucha ensalada, ¿sabes? Me encanta la mediterránea. El aceite de oliva que no puede faltar. Yo, sinceramente, después de mi chupito de aloe en las mañanas, en ayunas, ¿sí? Mi tostadita con mi aceite. ¡Oh! ¡Qué delicia! Májula. Y con el jamón, pues bueno, ya es un lujo, ¿no? Pero bueno, lo ponemos también, con jamón, con york, con lo que sea. Y un rico café. El café es una herencia que me ha dejado mi padre, en paz descanse, pero bendita herencia. Me encanta tomar el café, el nuestro, el de Chiapas, por favor. Mira, justamente a Claudia Vázquez, que ella lleva la cooperativa de café mexicano. Están en Barcelona y que, bueno, distribuyen a todos ellos ahí con el café y café de Chiapas. Así es que... ¡Ay! El café de Chiapas es maravilloso. Lo he probado y me ha encantado. Es maravilloso. Tenemos, lo bueno que tenemos en México es eso, que ya podemos, aquí podemos consumir productos de México, ¿sabe? Entonces, son a veces pequeños gustos, ¿no? O caprichitos, pero vale la pena, la verdad. Es muy rico. Y hay que apoyar, hay que apoyar la agricultura mexicana. Hay que apoyar también a gente como ella y muchos emprendedores que traen productos mexicanos. Hay que apoyar porque es nuestro patrimonio. Así es. Así es, que se conozca. Así como la aloe vera, que se siga, que se reproduzca toda esta información, ¿no, Reina? De hecho, tengo, hablando de cosas así como café y eso, se me ha venido a la cabeza comentarte. Tengo unos barman por aquí que les ha fascinado la barbadeza Smiller y lo hacen en bebidas alcohólicas. Ok, mira. ¿Sabes? Ok. En bebidas alcohólicas también lo aprovechan para ser preparados. Entonces, corta el efecto del alcohol, pero ayuda, ¿no? Claro. Y se diría, llega un momento que no tienen resaca. Le digo, claro, se están bebiendo el aloe, que es purificante. Purifica, ¿sabes? Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues, fantástico, Reina. Y, ¿cuál sería el plato típico de tu ciudad de origen? De Veracruz. Hay muchísimo. La comida de Veracruz, Ana, es también espectacular. Muy bien. Pues, el ceviche, ceviche de camarón, el cóctel de... ¡Ay, el Vuelve a la Vida, Leti! El Vuelve a la Vida. Claro. Vuelve a la Vida. Para quienes no saben qué es el Vuelve a la Vida, ¿qué es el Vuelve a la Vida, Reina? Bueno, pues, el Vuelve a la Vida es una salsa de tomate que lleva precisamente el jugo de la jaiba, que es como un cangrejo en México, donde se ha hervido la jaiba. Se hierve y ese caldito se guarda y se reserva para hacer el tomate. Después se pica pulpo, caracol, que el caracol de allí no es el mismo de aquí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cierto! Sí, y se pica cilantro, cebolla, aguacate, se le echa camarones, jaiba desmenuzada, Leti, ¡oh! Se hace un cóctel así, un tamaño enorme, una copa, ¿sabes? Y se come con galletitas saladas. Y eso es, bueno, un Vuelve a la Vida, eso es para después de las noches de carnaval, de fiesta y todo, al cuerpo alegría. Después de unas sevillanas, ¿no? ¡Oh, mira! Una buena feria, Leticia, tienes que estar aquí para cuando nos vuelvan a dejar hacer las ferias, para una buena feria. Mira, ya sería fantástico. Ojalá y que sí que tengamos oportunidad. Ojalá y de verte por aquí. Una pregunta, ¿qué significa para ti cocinar o el tema gastronómico, la gastronomía en sí? Dar amor a los míos. Cocinar para mí es dar amor a los míos. Porque precisamente yo he ido aprendiendo con el tiempo y con la edad que hay que cocinar suavecito, con mucho cariño, todos los ingredientes con mucho amor, sazonar poco a poco, tener paciencia. Entonces, para mí, cocinar, para los míos, darles amor, darles cariño. De hecho, mi hija lo dice ahora, ¿eh? Mamá, a veces sale más rica la comida. Le digo, es que le pongo más tiempo, le pongo amor. Desde el proceso que vamos a buscar los alimentos, que también es importante, Leti, ir a buscar los alimentos, traerlos, prepararlos, limpiarlos. Yo me pongo música, me encanta limpiarlo, prepararlo, ir a comprar con alegría, ¿sabes? Es cierto. Súper importante tener la bendición de poder ir a comprar y además aquí en el pueblo donde vivo, en el Viso del Alcohol, es maravilloso los productos naturales que se obtienen todavía. La calidad. No se compara muchas veces, yo he ido a Sevilla y la verdad la oportunidad de adquirir productos naturales es con ese cariño de que conoces al agricultor que es vecino, ¿sabes? Entonces, para mí es muy importante, eso es lo que me significa, darle amor a los míos. Perfecto. Y ahí volveríamos al punto de consumirlo local, consumirlo de la temporada. Así es. Que nos nutre. Y es tan sabe la naturaleza que por algo nos da las fresas en una época y los plátanos en otra, ¿no? Exacto. Hay que consumir, yo pongo también el calendario en mi espacio del Facebook, pongo siempre recomiendo las verduras, legumbres, todo de temporada, para que consumamos lo que el cuerpo va a agradecer, ¿sabes? Que no están madurados o madurados químicamente, ¿no? Muchos de los productos que tienen conservantes. Entonces, sí es interesante, como tú dices, adquirir los alimentos naturales de la temporada. Y de la cercanía, ¿no? Exacto. De sumo local. Fantástico, Reina. Pues, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco a todos los que nos han acompañado, a los que se han ido uniendo y a los que nos verán después. Y en especial a ti, por contarnos esta experiencia de vida y darnos una visión mucho más amplia de esta planta milagrosa, ancestral, que todos tenemos que consumir en nuestra dieta diaria. Sí, Leticia. A ti te agradezco con todo el corazón. Y es una alegría poderte saludar y conocer por estos medios. Y gracias por ayudarnos también a los que emprendemos, porque yo lo que quiero dejar de herencia es una nueva generación de alimentación, ¿sabes? El cocinar con cariño, el cocinar con cuidado, con los mejores ingredientes, podrán ser los mejores, los peores. Pero lo básico es lo que ofrecemos nosotros de corazón cuando damos las cosas. Lo que damos es lo que recibimos, ¿sabes? Yo te agradezco a ti también muchísimo este espacio. Estaba yo muy ilusionada, muy nerviosa, pero me has recibido con tanta calidez. Y a todos ustedes que están escribiendo por ahí, de verdad, me encanta que nos apoyen. Sí, exactamente. Se trata de apoyar y de generar comunidad. Y precisamente este espacio es para eso, ¿no? Para que nos sentamos a gusto, para que compartamos lo que sabemos. Este, y que tengamos en cuenta que todos tenemos algo que aportar a otros. Entonces, pues es importante escuchar. Para eso nos dieron dos orejas, ¿no? No solamente para la mascarilla, Leti, ¿eh? Exacto. Porque parece que ahora todo está por algo. Para la mascarilla, no, para escuchar. Así es. Exactamente. Pues, Reina, te mando un abrazo apapachador muy grande hasta allá, también con todo el cariño. Y la verdad es que a mí me llena de emoción, ¿no? Conocer a gente como tú, que estamos a lo mejor en la misma sintonía. Que por algo tenemos, sí, un vínculo. Pero pues que, mira, esta pandemia nos ha llevado a encontrarnos en el camino, a sumar esfuerzos. Y uno se identifica rápidamente y, pues, todo mi cariño para ti y para tu hija también. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un apapacho enorme. Porque esa palabra es, vamos, ideal para ti y para todos los mexicanos que estamos fuera de nuestra patria. Sí, sin duda. Ya les contaré en otra ocasión el por qué surgió lo de apapachame o el concepto. Sí, sí, tienes que contarlo. Repito mi teléfono por si cualquier cosa, de verdad, en el 657-54-1636, con el más 34 en España, les puedo hacer llegar libros, recetas. Y aquí en España, ¿cómo encontrar la Barbadense Smiller? Excelente. ¡Fantástico! Pues, buena noche por allá, ¿eh? Buenas noches y buenas tardes allí. Un beso. Gracias, guapa. Chao. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Pues, yo, nada más para decirles que el próximo lunes hablaremos con un experto en imagen y reputación en el sector gastronómico. Los momentos de verdad en el mercado, en la mercadotecnia táctica. Perdón, me trabé. Eso sí, va a ser en horario especial a las 18 horas en México Central. Es decir, la una de la mañana en Europa Central. Así es que, amigos del otro lado del charco, si se gustan unir, son más que bienvenidos siempre a la hora que quieran. Pero si no, pues ya lo verán en repetición en todas nuestras redes sociales. Ha sido un gusto, un privilegio volver a estar con ustedes en esta charla 81. Abrazos grandes. Feliz resto de semana. Yo soy Leticia Zárate. Hasta pronto.